Pues en medio de la creciente tensión entre Rusia y Ucrania, hoy Estados Unidos ha enviado a Kiev un nuevo avión cargado con equipamiento militar. Moscú niega que pretenda instalar un gobierno afín en Ucrania y acusa a Londres de desinformar. Es la reacción después de que el Reino Unido lo afirmase en un comunicado oficial. Diego Ariz Pelita. Lo más llamativo de ese comunicado es que incluye una lista, la lista de los nombres de varios políticos ucranianos que según Londres tienen contactos con la inteligencia rusa y que eventualmente formarían parte de ese gobierno títere que Moscú quiere colocar en Kiev, siempre según la inteligencia británica. Por cierto, que el Reino Unido esta pasada semana envió a Ucrania armamento ligero de corto alcance, han explicado desde el Ministerio de Defensa británico, precisamente para subrayar el carácter defensivo de ese armamento. Es Yevgen Murayev, el hombre en quien Rusia habría pensado para ocupar la presidencia de Ucrania. Un exdiputado de 45 años, crítico con el actual gobierno y conocido por sus posiciones prorrusas, controla una televisión que el gobierno ucraniano ha intentado cerrar acusándola de incitar al odio y de difundir propaganda prorrusa. El gobierno británico sostiene además que los servicios de inteligencia rusos mantienen vínculos con numerosos políticos ucranianos favorables a Moscú. Por todo ello, Londres ha reiterado su amenaza de fuertes sanciones económicas. Moscú ha desmentido como fake news, noticias falsas, su supuesta intención de poner un presidente prorruso en Kiev. Un portavoz del gobierno ucraniano, sin embargo, dice que hay que tomárselo en serio. Yevgen Murayev ha escrito hoy en sus redes sociales que Ucrania necesita nuevos líderes políticos, que no sean ni pro-occidentales ni prorrusos y que defiendan los intereses nacionales de Ucrania. En medio de toda esta agitación se ha conocido la dimisión del jefe de la marina alemana por unas controvertidas declaraciones en las que afirma que la península de Crimea se fue a manos rusas y ya no volverá y que el presidente ruso Putin lo único que quiere es respeto de igual a igual. En Estados Unidos, la rechicción...